El dragón Chuchú está feliz. Ya les tengo un adelanto, después les voy a mostrar la casa rodante de Mariela y Lalo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale que arrancamos! Y hoy es mi cumpleaños y venimos a pasarla a la barra punta de este. Pero, versión, dale que arrancamos. Y bueno, arrancó el cumple. Llegamos a la playita y el lugar de ir a la playita. Yo voy a dormir. Y yo también, porque nosotros no hemos dormido nada. Y vinieron gente chumida de la combi. Y me vamos poniendo cortinas. En este cumpleaños voy a encontrar como 10 kilos. Miren esto, miren esto. Qué rico, con estos calores. Y no me puedo quejarte la vista, miren eso de atrás que tenemos. Bueno, después del rico almuerzo, miren para esta situación. Miren para esta situación. Yo quiero ir para la playa y miren dónde está ella. Acá, mirando a la playa, a la distancia. ¿Qué dice mi amor? Dale que arrancamos. Y bueno, poné puntos intereses de la mesa. Logré convencer a yo. La última vez que vine me comí un escalón y rodé, y rodé, y rodé. Un cuerpote buenote y se me paró la cámara. Y mi amor, ahora anda buscando al cuerpote buenote. A ver a quién yo ando mirando. ¿Qué tú crees mi amor? Mira qué lindo toma ahí. Sí, buenote. Ah, buenote. Miren al buenote, le presento al buenote. No te sé, que apenas llegamos. Mi amor, qué vagancia tú tienes hoy. En los sueños, yo estoy llena. No. ¿Fría? No. Lo calenté. A la cita y al sur. Mi madre, está fría. Bueno, por aquí tenemos unas galletitas, quesitos, salame, pancitos de ajo por allá. Me vino el vinito blanco. Ah, el vinito blanco faltaba. Y un buen matecito que ha andado por ahí. Acá. Un matecito uruguayo. ¡Feliz cumpleaños! Para la cámara. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El dragón Chuchu está feliz porque no me importa dormir así. No me importa dormir así. Lo que importa es la vida. Nuestra vista, espectacular. Y el campamento que hicimos con todas las cortinas. Veis, una cara de sueño. Mi gente, ustedes ya no se imaginan cómo nosotros dormimos. No podemos dormir de ti. Yo dormía así, con los pies altos y para acá. Y mi amor durmió allí, con la cabeza para allá, como si fuera el dentista, con los pies patacotados. ¡Feliz cumpleaños! ¡Listo para la acción! ¡Feliz cumpleaños! Espectacular. La vistonga que tenemos hoy. Lo que el clima cambió. No me miren las acuñas. Pero miren esto lo que es, caballeros. Que más le mosa. Y en la vida, no me importa. Ya dentro. No me importa nada. Miren esta linda. Y tengo 28 años. Primer día con 28 años. Nosotros vamos a San Cléticas acá. Para entrar a la arena. Y este es el día que más desorden hemos tenido acá adentro y menos condiciones. Y vamos a ir sacando la cortina. Bueno, digo yo cortina. Un colchón viejo. Una colchita humilde. La toalla de la plaza. Esto sí que es amanecer. Y mi amor, está loco por hacer el cafecito. Que lo voy a hacer el mismo porque no quiere recoger nada. Porque está dormido. No, van a hacer café. ¡Qué locura! Y lo peor de esto es que uno no se puede levantar acá adentro. Así que uno tiene que estar menos. ¡Orobaído! Ahí está mi amor. Ahí iría la cama nuestra si tuviéramos el sistema instalado. Pero nosotros somos unos locos que se instalamos el sistema cuando nos vamos a ir a acampar. Para otro lado. Lo mejor que tiene de vivir en dos metros cuadrados es que no puedes demorar mucho organizándolo porque son dos metros cuadrados. Ahí se despertaron los otros viajeros. Estamos abriendo el agua. Miren para eso. No es de la tarde y miren donde es el sol. Ahí tenemos a nosotros viajeros. Yo les sigo cambiando el nombre. María. María. María y Lalo. Lalo y María. Ven acá. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo el drone. ¿Está volando el drone? Sí. ¿Qué usted es grande esto? ¿Qué dice mi amor? ¡Dale! ¡Dale! ¡Bravo! 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 Es que al final les voy a mostrar la casa rodante de Mariela y Lalo. ¿Eso es lo pescaste? ¿Lo pescaste? Con anzuelos de plata decimos nosotros. Esos pesqué yo anoche a la encandidad. Sache una corvina. ¿En dónde los pescaste? Acá. En tienda ingresa, en Devoto. Estamos con Dale que arrancamos comiendo un arroz con atur y huevo. A los cubanos nomás. Vamos chicos. Un invento viajero. Nos sentimos por acá. ¿Por qué no voy a comer chivitos? ¿Cuándo empiezas a comer chivitos? Y arroz, atún, que me están tirando por ahí. Arroz, atún, bayonesa, huevo, queso, pan. Esto no es comida ni típica uruguaya ni típica cubana. Todo invento viajero. Y en compañía. Con quesitos por arriba. Infectable. Rico, rico. Siempre hay una primera vez. A partir de hoy patentado por... Ya paró de vuelta. Patentado por... Dale que arrancamos. Dale que arrancamos. Esta es la Sprinter. Que están decidiendo el nombre todavía. Sí, todavía estamos decidiendo. Vamos a mostrar cómo está condicionada nuestra Sprinter. Mariela, le mostramos. Vamos a mostrar. Pasamos por aquí. Opa. Que tenemos estas galletitas. Vamos a prender las luces que está todo apagado. Acá tenemos nuestro bañito con el duchero, la bacha y el poti. Como dicen ustedes, poti. Un poti. Un poti. Esta sí que está completa. Tiene bañito, ducha. Aquí no se pasa calor. Y acá está nuestra camita. Nuestro pirito de amor. Opa. Mira. Tienen que buscarlo en las redes sociales. Pero ven acá. Los pies te dan. Sí, mira. Justiño, justiño. Pero de lujo estamos acá. Acá tenemos... Ah, la pileta. La pileta con... Que tiene por supuesto acá. Ay, pero no me he fijado. La pileta está linda. ¿Eh? Huita. Es negra. Ah, sí. Estantecitos. Donde guardamos todas las... Ropiñas. La ropa. Y espacio de sobra, eh. Sí. Y acá. Sí, para viajar no hace falta tanto. Las calcitos. Esto siempre hay que ponerlo para que las... Sí. Para que no se abra en el viaje. Mira, para esto. Nosotros haciendo un tour muy serio. Sí. Y se están riendo de mis pies. Y acá tenemos... Sí. Acá tenemos la banderolita. Prendemos el ventiladorcito. Y hace... Wuhuu. Mira, el ventilador lo tiene por fuera. Sí. Todo como quitaron. Mira, mira. Tengo una idea. ¿Lanzar hasta Alaska? Sí, vamos a ir a Alaska si los quieren. El año que viene arrancamos en septiembre para Alaska. Y acá tenemos la mesita. Bien uruguaya. Que se note el matecito por ahí. Sí. Sí, nuestro mate. ¿No te dejó hablar? Jajaja. ¿Cuál? No, que yo estaba diciendo que Lalo se agarró el petito y iba a pensarlo. Sí, solo él. Pero hablen ustedes. Sí. Hablen ustedes ahí. Ahí está Lalo. Ahí está Lalo. Ahí está Lalo. Bueno, decidió que. Vamos a sacar este asiento. Estamos en el ventilatorio. Entonces se nos va a quedar todo acá el comedor. Ah, ¿vamos a sacar este asiento ahí? Sí. Para estar más cómodo. Mira, acá tenemos... También metemos todas las cosas. Mira, por ahí abajo. No está grande. Sí. El piso está lindo. Todo, todo reformado por ellos. Acá están los niveles de agua también, ¿no? ¿Viste cómo es esto? A ver. Mirá. Acá, ves. Aguas grises. Miramos, acá tenemos casi lleno el tanque de aguas grises. Aguas negras, pero no tenemos porque tenemos el... El poti. El poti. Y estas son las aguas limpias. Sí. Tenemos dos tercios de tanques. También. Mientras nosotros hacemos un tour muy serio. Se está riendo de la mugre que tiene mi pie. Y por fuera, bueno... Acá conectamos a 220. La condición 220. Acá tenemos la escalera para... Y nos vamos a dar una. Que ahora vamos a poner pared solares. El auxiliar. Acá la entrada de agua. ¿Está bien? Lo tienen con sierra y todo. Sí, con sierra y todo. Sí, con sierra. Y bueno... Y esta es la... La famosa Sprinter. Está divina. Está grabando. Está espacioso. Acá salió un cuarto. Sube este Junior. Ponle el Junior ahí arriba del Sprinter. No, que después no se quiere montar en la combi. Bueno, le sacamos acá para que vean. Vamos a darle. Y bueno, cuenten un poquito de esa historia. Que estuvieron parados en Chile. Estuvimos parados en un año... Nos fuimos en febrero 2020. Y hasta marzo 2021 varados en Chile. Fue una experiencia única. Así que... Teníamos la verlingua y decidimos de pronto cambiarla... Para la Mercedes Sprinter. Lalo estaba fascinado. Próximo viaje a Alaska. Y esperamos encontrarnos en la ruta. Y sí, obvio. Tuvimos este... Un año en Chile. ¡Bueno! ¡Te vas tú! ¡No! Bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos acá. Con los amigos. Con los amigos. Lalo Mariela. Estamos en Instagram. La rigurancia de Uruguay. La rigurancia de Uruguay. Y para que nos sigan. Y próximamente en YouTube. Próximamente. Tenemos que aprender porque viste que a nuestra edad está complicado. Bueno, eso es un ejemplo para las personas también que a pesar de la edad aún así se lanzan a hacer la aventura Uruguay-Alaska. Así que bueno, vamos a hacer Uruguay-Alaska. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde para viajar y para disfrutar y para ser felices y para vivir la libertad. La libertad es viajar. Bueno, ya nos despedimos. Bueno, acá nos vemos. Nos vemos. Nos vemos en una próxima. Chau chau. Nos vemos a América. Chau chau. Dale que arrancamos señores. Acá se va. Bueno. Dale que arrancamos. Es las redes de ellos. Chau. Nos vemos. Chau. Buen viaje. Chau chau. ¡Gracias!